Niños, así que una guardería parecía el modo más acertado de hacerlo. ¡Adiós! ¡Oh, hola! Niños, mirad quién está aquí. Casi de la noche a la mañana, la guardería es un éxito. Y la doraba a los niños, y los niños alirme, y los padres también. La gente confiaba en ella, la tenían en muy alta estimada. Pero la confianza de este hogar está a punto de romperse. Ella era joven, estaba en forma y era muy divertida. Me quedé totalmente en shock. Ahora mismo sí, si te acabes, sí. Ni idea. ¿Qué haces por ahí? No me fío de ti. ¿Qué ha dicho? ¿Ordena? No sé si que ha dicho ordena. Pensé que sí. Enamórate de lunes a viernes por la tarde. Entiendo. Contaminación, aire acondicionado, lentillas, naturaleza, ordenador. El día a día hace que tus ojos se resequen e irriten. Otras gotas dos en un carajo secos con su fórmula. Contaminación, hidrata para un alivio instantáneo y lúbrica para un alivio un 50% más duradero. Cuida tus ojos con los colillos Optrix 2 en 1. Antes veníamos solo por sus yogures. Pero desde que he descubierto los precios de la fruta, la verdura y la fresca que está, venimos a por todo. Desde hoy, plátano de canarias, un kilo por 1,19, ahora un 37%. Y bolsa de 5 kilos de patatas con 1,99, ahora un 33%. Con Lidl, te la paro más. No han salido. Y ese coso lo quitamanchas. Los que sí usan un quitamanchas para que funcionen. Yo solo uso Banish Gold. ¿Ya está ordenado? Sí. Banish Gold es hasta 15 veces más eficaz que la marca blanca y elimina las manchas a la primera. Banish Gold, el mejor quitamanchas del mercado. Por fin. Lo has conseguido. Niñiñiñiñiñiñi. Le dije el nombre, anda. Que más te guste. Colono. Mola, ¿no? Sí, me mola. Di algo, lo has conseguido. Ah, pues... ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas horas lo has metido? Pues yo creo que dos horas. Me ha nacido y todo el bicho, tío. Dos horas se ha tirado el IDJ. Me duele hasta las manos ya. Dos horas para atrapar ese bicho, gente. Flipad. Así que que es mínimo que ve su historia. Mirad que hasta los habíamos mejorado. Porque ya que íbamos a estar ahí. Pues de tres en tres que da las monedas por segundo en aceleración. Ha ganado tres mil y pico monedas. O sea que conté. Y bueno, vamos a cotillear el nuevo lobo. Aquí está. Me gusta como viste. Cueva puta. Le dime tu historia. Y su historia es el pirata más infame de redir de lobos. También el único. Mira, un monito. De eso se va a encargar ella que son sus favoritos. Mira, una de las cabras especiales se llama Loca. Y la llama Piñata. Aunque ser un guiño, viva Piñata. Pues gracias por mirar, like, suscribiros. Hasta la próxima. Un saludo. Si os gusta seguir subiendo cosas. Comentar. Y compartir. Hasta la próxima.